La más prendida hasta Australia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Australia se hizo viral un rescate de un niño que entró a una máquina de peluches. Quedó atrapado en esta máquina, este niño de tres años. ¡Ay, qué chuguin! ¡Chuguin, cabro chico! En un centro comercial del estado de Queensland, Australia, un niño de tres años se quedó atrapado dentro de una máquina de gancho de peluches. El incidente fue documentado este jueves por la policía local, quienes acudieron al rescate de este pequeño. Sí, el niño estaba como... Básicamente era como un zoológico, porque el niño estaba encerrado y tocaba los vídeos así. ¡Papá, quiero salir! Y llegaron las policías y la policía empezó a investigar cuál era el vidrio más frágil, el cristal más frágil. Entonces decidieron romper ese cristal y ahí sacaron al niño con mucho cuidado. En el vídeo se puede ver este niño, ella que se llama Ethan, calmado mientras los policías intentan rescatarlo desde la cabina del cristal. Un pequeño había entrado a la máquina por medio del hueco por donde caen los premios que se logran atrapar. Bueno, imagínate, el flexible le pusieron. Claro, el last girl. Ajá. Oye, bueno, una vez que lo sacaron se fue obviamente a los brazos de su papá. Entendió que lo estaban finalmente sacando de una situación complicada o peligrosa. Se podía asfixiar, falta de oxígeno o qué sé yo. Así que lo sacaron y bueno, fue rescatado. Ahora, ¿de dónde se le ocurrió esa inmensa travesura y ese inmenso plan? ¿Estás seguro que se llama Ethan y no Daniel el travieso? Yo creo que a mí. Macaul y Colquín. Macaul y Colquín en persona. Oye, ¿ustedes conocen algún niño, o sea, de su familia, sobrino, hijo, que sea Chucky? No, le diga Chucky. No, 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 travieso, brígido, rápido. ¿Cómo vas? Me estáis describiendo básicamente a Chucky. No, rápido, malévolo. No malévolo, si no lo hacen de malo, pero rápido, con una creatividad impresionante. Y tú decís, güey, ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿cómo se le ocurrió? Y además que tú, oye, amiga, escuché a una mamá, amiga, me di vuelta un segundo, un segundo, con el que él toma arriba de no sé qué cosa. Del ventilador. Impresionante. Yo, en mi caso, cuando van sobrinos a la casa mía, siempre dejo con llave la pieza porque a mí me llegan a abrir los funcos, dejo la... Ay, se pone ahí, hola. Hola. Más 5, 6, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14, cuéntanos, ¿nos conoces a un niño travieso? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, yo les tengo que contar una anécdota propia, trágica y cómica, que mis compañeros aquí en la empresa se van a acordar y se van a reír. Resulta que yo trabajo por una empresa de reparto. Y haciéndome el mono, haciéndome la talla en la bodega, en el área de carga, me puse a echar la talla con los cabros y todo, y me metí al camión, pues me subí arriba de la carga. Y sin querer queriendo, se cerraron las puertas y yo no alcancé a salir. Por más que golpeé las puertas, llegué a Valparaíso. Y cuando llegaron mis compañeros allá Valparaíso, la otra cuadrilla, abrieron el camión y yo estaba atrás, güey. Y esos adultos, imagínate cómo haber sido de niños. Bueno, puede ser un niño travieso, hay vecinos que uno dice, oye, el niñito de la casa azul. Hoy va a Halloween, lujo, cuando tiran huevos a la casa, empapelan la casa. ¿No os cachan cuál es el desordenado o cuál es el grígido? ¿Cuál es el grígido? ¿En el colegio, en el barrio? Ay, si me abren los funcos, los acuso a mi mamá. Ya, pero amigo, si yo, oye, son mis cosas. Yo, pues, yo cuando era chica era entera, chucky, güey. Primero me quemé el cuello con agua caliente porque me subí a sacar la mamadera en la tapa del horno de la cocina. Después, dos veces a los seis años incendié mi casa porque me daba por jugar con los fósforos y lo soplaba. Pero esta vez, una vez no lo soplé y pensé, según mi mamá, que estaba bien apagado y no, pues. Y ahí estaban todos los vecinos con manguera en esos años, en los 90, apagando el fuego de la casa. Los Bart Simpson, así les podríamos poner. ¿Conocen algún Bart Simpson por ahí? Oye, yo tengo un sobrino, chucky, que le ha comido toda el porra de una bicicleta. Yo trabajaba en una empresa, que ahora no trajo, que compraba cosas en China y los mandaba repartir en China en sus tiendas. Y una vez me equivoqué de pales, y un pales que tenía que ir para Puntarena, los mandé para Riga y el de Riga Puntarena. Se quedó toda empolvada, blanca, entera de... No me abran los fungos, si no los acuso a mi papá. Nah, pero no me moleste, pa' mí. Buenas, chiquillos. Oye, hace tiempo atrás andaban unos amigos con su hijo chico en el supermercado, cuando de repente por los parlantes dicen, ¿dónde estaban los papás del niño que anda arriba de la escalera? Porque vienen unas escaleras que tú podías subir a los racks a sacar mercadería. Así como escaleras tipo, como aeropuertos esos que hay que tú podías mover. Y claro, efectivamente había un niño arriba, arriba, arriba. Y mi amigo dice, ¡Oye, los papás de ese niñito, ¿dónde estarán los papitos que se gasta? Y se empiezan a mirar, a mirar, a mirar. Y se dan cuenta que es su propio hijo del barrio.